6 de enero del 2024, estamos en Riobamba y bienvenidos al pase del niño más grande del Ecuador ¡Viva los Reyes Reyes! ¡Viva! ¡Qué interesante que está todo esto! Me encanta que la devoción se siente desde el inicio porque todo lo que ustedes ven acá es una cantidad de gente impresionante lo que más he visto es familias y eso es parte de esta celebración, este pase que no tiene nada que ver con que la fiesta, que el alcohol ni no, es pura devoción católica Aquí en Ecuador la fe católica es la que predomina y lo que me interesa muchísimo que ustedes conozcan es que cada año desde 1797 se venera al niño Rey de Reyes justamente todos los 6 de enero de cada año así como ven, es lleno de bandas, es lleno de personajes lleno de otras culturas, que no solamente es la riobameña porque vienen grandes partes del Ecuador, incluso con sus tradiciones como la de Pujilí, como la Mama Negra de la Tacunga como la Diablada Pillareña todo se aglomera para que esto sea un pase lleno de alegría Representa la cultura, la tradición, el agradecimiento que se baila en honor al niño Rey de Reyes por todas las religiones recibidas durante todo el año Lo que nosotros estamos realizando aquí en Río Bamba es una devoción, una tradición algo muy representativo de aquí de Río Bamba y es algo que nosotros como Río Bambemos lo hacemos con mucho gusto hacia todas las personas y más que todo con la devoción que nosotros tenemos Río Bamba En este pase del niño ustedes van a encontrar diferentes tipos de personajes que desde ya los van a amar porque cada uno tiene un sentido tiene una razón yo estoy vestido de diablo y algo característico del diablo es que si sales un año te comprometes 7 años a salir cada año los diablos tienen algo que llevar incluso se caracteriza su cantidad de años por la cola que tienen al ser primer año hay que tener la tonaja y el cepillo entonces así le identificas a la persona que es su primer año fíjense en esos diablos ellos ya tienen farol ese farol representa que ya han estado aquí 7 años seguidos en todo esto uno de estos personajes es el perro que es el guía del niño rey de reyes aquí todo el mundo baila pero el perrito a diferencia de otros danzantes la elegancia con la que representa todo lo que quiere es lo que más me gusta el perro es el guardián del guillito el rey de reyes el que lo acompaña el perrito el perrito el transporte de patria hasta llegar a la perra otro personaje que me parece súper interesante es el curiquingue es una ave andina tradicional que es incluso un emblema nacional para nosotros bueno, representa el ave andina, la naturaleza la alegría del pase del niño es el personaje que cuida, que protege que vigila desde los cielos al debido fin el sacherun es el hombre de la naturaleza que el es el que cuida, o sea, todo lo que es los árboles, las plantas, todo eso entonces a honor a eso nosotros hacemos lo que es el traje con musgo el payeso significa una de las protecciones que tiene el niñito estamos representando a los vasallos que somos los cuidadores de la imagen del divino niño rey de reyes con la espada y con el camari que significa la comida que vamos a repartir a la población como para que entiendan la magnitud de todo esto el pase del niño son 23 cuadras de pura devoción algo que si tú quieres vivir pues desde las 8 de la mañana hasta las 7 aproximadamente de la noche se termina todo esto pero por la cantidad de gente son 160 comparsas registradas que si se ponen a pensar en promedio que uno salga unas 50 personas en cada comparsa aparte los turistas que vienen a bailar la cantidad de gente que hay cuadras y cuadras algo que normalmente no vas a ver en tu vida porque si hay otras procesiones aquí en Ecuador pero esa ha sido la única que hasta ahora ya vamos horas bailando y no termina la gente hola minchan estamos desde las 8 de la mañana ya son las 2 de la tarde y esto sigue y sigue tranquilamente podríamos irnos a almorzar y volver la gente súper loco porque parte del pase del niño también viene la mamá negra fiesta de la tacunga celebración con respeto a la pacha mamá que cuide a la tacunga grábame para el tiktok para ver si consigues un mugroso seguidor jajajaja y hablado a Pillarena que lindo que chévere es el lugar donde más se ha compartido culturas mamá negra y hablado a Pillarena uuuh belleza hey 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 todos los que ustedes ven acá es pura emoción es más lo que me estaban contando todos es que Río Bamba puede tener el recorrido es de tener más pasos del niño por año el niño rey de reyes sale de la iglesia después de la misa hacia el pueblo y llega a parar en la parte de acá para que todos los danzantes todos los diablos todos los puriquines todos los acharrunas todos los perros los payasos puedan rendirle homenaje al niño rey de reyes esto ya se está acabando venimos con todo mis queridos amados champions cualquiera puede venir no tiene ningún costo si usted es devoto del niño rey de reyes todos los años la ciudad de Río Bamba viene a rendirle homenaje de esta forma yo con esto me despido agradeciendo porque iniciamos muerte este año así que el próximo año planeen venir a Río Bamba me despido compartan este video suscríbanse que no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo en la parte de acá 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 en la parte de acá